El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Que ya tiene un tiempo Residenciado en nuestro país Y prometen no ocultar Nada el día de hoy Con nosotros, Vanessa Maradona E Iván López Muchas gracias Eso fue un notición Cuando contrajeron nupcias Porque no lo esperábamos Fue así como que, ah, ¿con quién se casa Vanessa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Nadie se lo esperaba, nosotros tampoco Pero pues, mentira, no Sí, fue muy lindo Mira esta mujer sota Ay, qué cuche Nos estaba diciendo ese ratico Que cuando prendieron las cámaras Nos iba a contar una experiencia Que tuvo en un programa de televisión Sí, una vez que nos invitaron a entrevista a los dos Entonces fuimos a la entrevista Y yo, ay, qué ché en una entrevista Hablar, no, pues, ¿de qué estamos haciendo? Venezuela, nada Nos sentamos a hablar La entrevista solo fue para mi esposa Y yo ahí Bueno, ¿qué hacemos? Yo estaba ahí como el almanaque O sea, tú eras como el florero Sí, cuando no es pegado es colgado Y yo dije, pero a mí fue que me invitaron a esta entrevista Muy bueno eso Pasen TNT Pasen la vida real Yo dije, ¿qué es? Les dio pena y me volvieron a invitar después Y ahí sí me hicieron la entrevista ¿Cómo que no? Ya, 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 sin detalles Ok, entonces ¿La embarré? No Mira, es un canal de señal abierta Dijimos que yo no estoy hablando mal de nada Estamos muy felices aquí en Venezuela No, pero quiero que Quiero que empecemos la entrevista Para salvar a Vanessa Quiero que empecemos la entrevista un poco antes, ¿no? De ese momento cuando todos nos enteramos Que, bueno, que ya eran marido y mujer Exacto ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Nosotros tenemos juntos Pero en serio ese En serio Año y siete meses Nos conocimos en Mazarik Ella estaba vendiendo unas artesanías Ay, ya Dijo que iba a echar ese Bueno Nosotros veníamos hablando ya hace un tiempo en redes Nos estábamos ahí haciendo ¿Cómo dicen acá? Pistoneando Es que aquí cambia A mí me toca tener el doble lenguaje, ¿no? Estábamos pistoneando Me gusta que se esté adoptando el nuestro Así es Ey, vos qué, qué tal, qué, cómo estás Qué este, qué lo otro, qué ti Y un día puse Pero ya va, pero quién O sea, se empezaron a seguir Pero nunca se habían visto en persona Es que tenemos varios amigos en común Ok ¿Verdad? Y nunca habíamos coincidido Porque yo vivía en Colombia O sea, entonces Pero nunca habíamos coincidido Y la mamá de unos amigos Muy buenos amigos de él Y bueno, y amigos míos también Que son los Cardona Ella nos presentó Entonces un día me llamó Y me dijo Ay, te voy a pasar al amor de tu vida Y yo Ella hace la carta astral Y ya hace 11 años me había dicho Te vas a casar con un extranjero Con un colombiano 11 años Y yo dije No, vale, pero ya más ¿Dónde busca esa mujer? ¡Verdad! Ahora les vamos a pasar los contactos Y el 20 por ciento Para las personas que minimizan Sí El poder predictivo de la astrología No, no, no La carta astral fue así Y pasaron 11 años Y me llamé Y ella nunca me había Sabes, nunca me había dicho Como O para presentarme a alguien O algo así Nada que ver Yo estaba con el luto de mi mamá Estaba como en ese proceso Y ella me dice Te voy a pasar al amor de tu Y yo Y cuando Aló Y yo Ay, que voz tan bonita ¿A qué fue por la voz? Y entonces empezamos a hablar y tal Pero ya nosotros nos hablábamos O sea, no sabíamos Ivanta Y ahí fue que dijimos Ya va, nosotros nos conocemos Nos habíamos pistoneado Como decimos aquí en Venezuela Y bueno, después coincidimos en México Y amor a primera vista Y bueno Y desde ahí están juntos Sí Después A los tres meses, ¿verdad amor? Me dio el anillo Y ya nosotros ahí ¿Quieres echar este cuento tú? Pero sin grosería Porque no se puede Pero es que no es que me dejan hablar Que él habla Porque si que no No repitamos aquella historia No, pibes No Habla Iván Hablame Yo cuando vi a Vanessa Yo dije Ya, esta es la mía De verdad Sí ¿En serio? Sí Ay, qué bello Poderoso, definitivo Esta es la mía Ya no nos pongamos con más Y toma que sí Y a los tres meses Cumplí años Nos fuimos a celebrar mi cumpleaños A ¿Cómo es que sí? A Playa del Carmen A Playa del Carmen Y yo ya había comprado el anillo y todo Anillo, toda la vaina Yo sí la veía a mi esposa un poquito rara ¿Pero rara por qué? No, rara porque pues emocionada por lo del anillo y todas las cosas Yo ya sabía que íbamos En Colombia se dice todo, nada All in Si no, ¿pa' qué? A medias, ¿pa' qué? No haces nada Y después le dije Después de darle el anillo Llegamos a México Tanta, a la Ciudad de México Le digo, ¿vos por qué no te haces una pruebita de embarazo, hombre? Que te veo comiendo mucho Y yo, ¿cómo así? Tú eres estúpida, yo no tengo nada ¿Por qué? Yo sí Bueno, ruedita de embarazo Y sí señor, doble regalo Anillo primero, bebé después Y ya mira, estamos viviendo aquí en Venezuela Y ya la tarotista tenía razón No, la astróloga Adelantamos porque mi papá está pasando ahorita por una situación complicada O sea, tiene una enfermedad de salud Y yo le digo Bueno, nos esperemos el año que viene Vamos a casarnos una boda chiquita en Venezuela Llegamos el 15 de noviembre Nos casamos el 25 de noviembre Pero fue todo así que mis amigos Yo te canto Yo te puedo Vamos a Y armamos una rumba ¿Verdad amor? Al día siguiente nos fuimos a Los Roques Con los amigos de él que vinieron Porque vinieron varios amigos de México Gracias a Dios Y nada, así ha sido todo espectacular Y ahorita tenemos nuestra gorda de 5 meses Precisamente, la historia de amor de ustedes ha sido meteórica Y queríamos consultarles acerca de la manera como Alegría Ha colocado todo en perspectiva para ustedes No, Alegría es todo, ¿verdad? Es lo más hermoso Sí, lo más lindo Yo creo que mi mamá desde el cielo hizo un trabajo espectacular Y lo sigue haciendo Gracias suegra Y dijo, Dios, ven acá Vanessa me cuidó 10 años de su vida Se entregó a mí Vamos a pagarle con todo el amor Y que me mandó este príncipe Luego me mandó mi hija hermosa Que yo sabía O sea, mi mamá siempre decía Tú vas a tener una gordita Una gordita Por eso cuando yo veo las dos rayitas así Yo le digo, mi mamá me mandó mi gordita Y me puse a llorar O sea, fue Y obviamente ahí no sabíamos ni si era niña o niño Pero yo sabía que era niña O sea, yo sabía que era alegría Ya lo intuía Sí Y el nombre Bueno, fue una obra de teatro Que yo hice con Yo y Arismendi Magicus Y con, bueno, Sandra Abreu Arturo de los Ríos Toda esa gente Hermosa Y fue mi primera obra de teatro Y yo quedé con ese nombre Alegría Alegría Y yo decía, si yo tengo una niña Le voy a poner alegría Entonces le dije, mi amor No te gusta alegría para la gorda Y ahí está Ok, Iván Entonces Entonces, ¿qué pasó? Te iba a decir dos cosas La primera No digas príncipe Porque acuérdate que los príncipes No, tú eres un rey Tú eres un rey No, tú sabes que yo te amo Y es así Ok Y la otra La otra cosa Y estas muchachos Este es el éxito de las relaciones Se los voy a confesar aquí Al público venezolano En especial a los caballeros Es el mantra El mantra de los tres síes O de las tres síes Aparte que cuando uno medita Uno tiene varios mantras Lo que quiera hacer Sí, mi vida Sí, mi amor Y sí, señora Hermano Usted aplica eso en la casa Y tiene el éxito asegurado Un hombre inteligente Aplica a los tres Así es Viste, mi mamá lo hizo perfecto Se lo mandó Pero mira Ni pedido Ni mandaste No, no, no Este Quería preguntarte Porque acabas de decir Que tu papá Estaba pasando por un proceso De enfermedad Este, para quienes no saben Su papá Es un ex técnico De la vino tinto Mendozita Justamente por eso Tienes como segundo nombre Maradona, ¿no? Yo creo que es importante Poner en contexto Para Sí, sí, sí Por si acaso Alguien lo desconoce Y quería saber ¿Qué tenía? ¿Cuál es su padecimiento ahora? Alzheimer Entonces estamos ahí En la lucha con eso ¿Cuántos años tienes? 78 Claro, porque tú eres La hija menor Sí, sí Yo fui el golazo, sí Pero ahí está Ahí le vamos a poner Toda la buena energía Para que vaya lentico Porque sabemos Que es una enfermedad Que no se cura Muchachos Ah, perdón A lo largo de estos últimos Cinco meses Diez kilos Han estado dedicados A alegría Pero no solamente a eso Sino a un proyecto Muy bonito Llamado Viajeros del alma Para que por favor Compartan con los televidentes De sábado en la noche De qué va este proyecto Tú mi amor Gracias mi vida linda Sí mi vida No ya va Mejor dime sí a mí Porque vamos a ir A una pausa comercial Sí señora Y vamos a regresar Y vamos a regresar Con más justamente Para que hablen de ese proyecto Que más allá de los chismes Más allá de conocer Cómo fue este encuentro Porque a lo mejor No se había hecho tan público Queremos saber sobre este proyecto Qué es el motivo Por el que están aquí Al día de hoy Entonces vamos a dejarlo Para el próximo bloque Ya volvemos con más Esto sábado en la noche El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar